Ya, el otro día fui, una tía nos invitó a la iglesia, el domingo de hecho. Estaba rara la misa, man, porque yo he ido a misa, claramente. Yo sé de misas. El más experto de misas. El padre acaba de decir el evangelio y pues cantaba una canción. O sea, realmente cantar una, ¿no? Pero ahora cantaban otra. Y luego otra. Y se echaban tres canciones. Y luego de la nada. Padre nuestro, estás en el cielo. No, ya el Padre nuestro estaba. Y de la nada, cantaban otra. Y luego ya lo de las donaciones, ahí, pum. Y luego después de eso cantaron otra. O sea, amigo, yo no sé si estaba en concierto. Y yo dije, ¿qué? Tipo, a mí me urgía ya un poco que se acabó. Porque Ale estaba, pues, acababa de salir de la enfermedad esa del dengue. Entonces estaba muy débil todavía. Y era un poco hasta, un poco, un punto absurdo, man. Porque eran las, era misa de 12. Y eran las 2 de la tarde, man. Eran las 2 de la tarde. Y le digo, Ale, no, yo creo que ya, yo creo que ya, ya ahorita, ya, ya nos vamos. Y de la nada, se escuchaba de que, eh, ya, aplausos. Y dije, ya, ya se acabó. Y luego de la nada escuchaba, ¿qué tal? Buenas tardes, me alejará mucho verlos a todos aquí. Y me dice Ale, es que hay una fila para que estén, hay una fila ahí para que, para que hablen. Y yo ni de pedo, hay una fila. Y veo, man, pinche filoda, así, formada en el micrófono. Y llevamos 2 horas de misa, man. Y yo, no. Y yo, pero, ¿qué carajo? ¿A dónde nos invitó mi tía, man? ¿Qué fue? Y ya, pues, mi mamá me dijo, no, ya despide tu tía, ya nos vamos. Ya nos vamos, tía, porque no. Están hablando, no sé qué están hablando, tía. Nos vemos.